La quemé, la quemé, por eso fue mi amigo que yo la quemé Y vi a mi mujer el tacón, unos tacón, venía acompañada de un recabuchón Al mismo el otro día le metí un garnatón y con ese mismo fue que ella me quemó Por eso la quemé, la quemé, por eso fue mi amigo que yo la quemé Te digo, la quemé, la quemé, por eso fue mi amigo que yo la quemé Te digo, la quemé, la quemé, por eso fue mi amigo que yo la quemé Queme, 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 queme Usted sabe lo que yo hice, después que la chica la vi a entrar con ese recabuchón ¿Sabe lo que yo hice? Cobillé el teléfono y seguida la llamé, le dije entre los dos, todo terminó Yo tengo una chica que piensa como yo, no me tira por aquí como si soy un yo-yo Me dijo, oh sí, el otro día la vi, contigo en la playa con ese bikini Y todos tus amigos se requillan de mí, por eso fue papito que te lo hice a ti Por eso te quemé, te quemé, por eso fue papito que yo te quemé Te digo, la quemé, la quemé, por eso fue mi amigo que yo la quemé Te digo, la quemé, la quemé, por eso fue mi amigo que yo la quemé La quemé, la quemé Por eso fue mi amigo La quemé, la quemé La quemé, la quemé Por eso me ha sido que yo la quemé ¿Y tú sabes? ¿Saben por qué yo la quemé a ella? Eso es lo que ella me dice Que ella me vio con una mujer en la playa con un bikini Por eso ella me quemó ¿Saben por qué yo la quemé a ella? Llegaba pa' mi casa no había hecho nada La hora de comer me daba una empanada Si no era suficiente me hacía una ensalada De mango y nego que le llaman la banana No soy vegetariano, soy cansado de ensalada Salada en la tarde y ensalada en la mañana Salada guardada, disque para mañana Parece que no sabe cocinar más nada pues La quemé, la quemé Por eso fue mi amigo que yo la quemé Te digo la quemé, la quemé Por eso fue mi amigo que yo la quemé No soy much morena Yo la quemé Por eso fue mi amigo que yo la quemé Cuidado Esos vamos a ver Empezamos Si no saben histicos Mis en